Antes del pleno y de más personas que nos acompañan, iré conformidad al artículo 29 de fracción primera de la ley de gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco, 13 y 14 reglamentos para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del ayuntamiento de Tonalá. Damos inicio a esta sesión ordinaria de ayuntamiento hoy, martes 31 de octubre del año 2017, siendo las 5 de la tarde con 30 minutos. Le solicito al secretario general tome nota y registre la asistencia de las y los regidores. Como indica el señor presidente, en cumplimiento del primer punto del orden del día, me voy a permitir nombrar lista de asistencia. Presidente municipal Sergio Armando Chávez Laval. Recente. Síndico abogado Nicolás Maestro Landeros. Presente. Regidora Melina Gallegos Velázquez. Presente. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez. Presente. Regidor Roberto Amador Cárdenas Ley. Presente. Regidora Claudia Yasmín Brangel Venegas. Presente. Regidor Samir Sabuizay de la Torre Leila. Presente. Regidora C. Isabel Gauna Ruiz de León. Presente. Regidor Héctor Osvaldo Martínez Durón. Presente. Regidor Olivia Reñegas Pérez. Presente. Regidor Enrique Párez Osvíes. Presente. Regidor Florentino Márquez García. Presente. Regidor Salvador Castañeda Guillén. Presente. Regidor Ana Priscila González García. Presente. Regidor Jorge Luis Vizcarra Mayorga. Presente. Regidor Guillermo Mendoza Quintero. Presente. Regidor Gabriel Castellanos Valencia. Señor Presidente. Le informo usted que se encuentran presentes la totalidad de los integrantes de este cuerpo colegial. En consecuencia y con fundamento en el artículo 32 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en la fracción segunda del artículo 11 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Tonalazzo declara corrum legal y formalmente abierta la presente sesión. Pasando al segundo punto, nuevamente cedo uso de la palabra del Secretario General para que dé lectura al orden del día propuesto para el desarrollo de la misma. Señor Presidente, como indica, como punto número uno, lista de asistencia y declaración de corrum legal. Dos, lectura del orden del día y aprobación en su caso. Tres, lectura del acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento celebrada el 28 de septiembre del 2017 para su aprobación. Cuatro, lectura de correspondencia y asuntos de competencia del ayuntamiento. Cinco, asuntos propuestos por integrantes para turno a comisiones. Seis, informes de comisión con sus incisos. A, informes de comisión. B, dictámenes. Siete, asuntos varios. Ocho, señalamiento del día y hora de la próxima sesión de ayuntamientos. Cuando se somete a su consideración el orden del día y en votaciones públicas se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Señor Presidente, le informa a usted que el orden del día es aprobado por una unidad. Continúe. Como indica el señor Presidente, como punto número tres, lectura del acta de sesión ordinaria de ayuntamiento celebrada el 28 de septiembre del 2017 para su aprobación. Con fundamento en el artículo 12, fracción quinta del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Toralás y somete a su consideración el que se omita la lectura así como se apruebe el contenido del acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento celebrada el pasado 28 de septiembre del 2017 con el propósito de obviar tiempo y en razón de que se descendió a la misma vía correo electrónico para su revisión y observaciones y en su caso por lo que se somete a votación para su aprobación. Quien esté por la afirmativa a favor de manifestarlo levantando su mano. Señor Presidente, le informo que el acta ha sido aprobado por unanimidad. Continúe. Como indica el señor Presidente, el punto número cuatro del orden del día es lectura de correspondencia y asuntos de competencia del Ayuntamiento. Y al respecto, doy cuenta de los comunicados asignados por el licenciado José Alberto López Damián, Secretario General del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mediante los cuales informan los siguientes acuerdos legislativos. Acuerdo legislativo 1427 en el que se exhorta la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Fesca y Alimentación y Zagarpa de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado y a los 125 municipios del Estado de Jalisco para reconsiderarlo viable. Vean la manera de trabajar de manera coordinada en el desarrollo y discusión del programa de agricultura sustentable denominado Más Agro para la construcción de huertos urbanos autosustentables, buscando con esto la posibilidad de combatir la desnutrición, tomando como prioridad las zonas de Jalisco con altos índices de desnutrición. Acuerdo legislativo número 1429 en el que se exhorta al Secretario de Educación del Estado de Jalisco, al titular de la Fiscalía General del Estado y a los 125 ayuntamientos de la entidad y el seguimiento del acuerdo legislativo 1207 se propone de considerarlo viable y de manera coordinada. Vean la posibilidad de implementar campañas de prevención del delito y de concientización de la denuncia de hechos que deben realizarse ante las conductas que se consideren delictivas. Asimismo, de existir la debilidad, puedan emprender acciones conjuntas para mejorar la seguridad pública de los jaliscienses, en especial de las zonas de centros educativos de cualquier nivel de la entidad. Acuerdo legislativo número 1430 en el cual se exhorta a los 125 ayuntamientos de la entidad, así como la Unidad de Protección Civil del Estado de Jalisco, a efecto que se analice la posibilidad de trabajar de manera coordinada para establecer en sus respectivos reglamentos y programas el establecimiento de medidas preventivas en los restaurantes, enfatizando a los espacios destinados al cuidado de menores, así como el vigilar de los establecimientos cuenten con las medidas preventivas de protección civil necesarias para salvaguardar la vida e integridad física de las personas que asisten al vivo. Acuerdo legislativo 1453 en el cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo y a los ayuntamientos de los 125 municipios de la entidad a que publiquen la nómina de los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios en su artículo octavo por puesto, nivel y género de todos los entes y dependencias de gobierno obligadas. Acuerdo legislativo 1461 en el cual se exhorta a la Secretaría de Salud Jalisco, Protección Civil Jalisco, así como a los presidentes municipales de los 125 ayuntamientos de la entidad para que a medida de sus atribuciones tomen las medidas necesarias de prevención, protección y cuidado para evitar la propagación del dengue en el Estado. Acuerdo legislativo 1515 en el cual se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial al titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente a los 125 ayuntamientos del Estado a efecto de que de existir la posibilidad de manera coordinada busquen desarrollar un análisis técnico de la situación que guardan las áreas verdes y el arbolado en sus respectivos municipios para que con los resultados que arroje el estudio se puedan tomar las medidas pertinentes para la conservación, restauración y mantenimiento de las áreas verdes de carácter público y así poder preservarles. Acuerdo legislativo número 1516 en el cual se exhorta a los poderes ejecutivo y judicial, organismos autónomos de los 125 ayuntamientos, todos del Estado de Jalisco, para que vean la viabilidad de realizar un diagnóstico sobre su infraestructura en donde se determine y garantice la inclusión de todos los calicienses y en caso de ya contar con dicha infraestructura, busquen mejorar o tenerla en adecuadas condiciones buscando con esto garantizar el debido acceso a todos los calicienses dentro de las instalaciones públicas. Acuerdo legislativo 1517 en el cual se exhorta a los 125 municipios de la unidad para que dentro de sus reglamentos, programas y acciones consideren el buen manejo de los residuos de manejo especial como lo establece la norma estatal NAE-Semadet-001-2016 para que efectos de un mejor desempeño de sus funciones con autoridad municipal, asimismo busquen en establecer campañas que permitan el aumento de la cultura de los residuos. Por último, acuerdo legislativo 1518 a través del cual se exhorta a los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, para que de considerarlo viable implemente un plan urgente de reivindicación de las calles y avenidas a su cargo por los baches que principalmente han surgido a causa del temporal de lluvias, buscando con esto evitar daños, accidentes y costos en posibles responsabilidades patrimoniales. Es cuanto, señor presidente. Gracias, secretario. Continúe, por favor. Sí, señor presidente, como lo indica. En el punto número 6 del orden del día es asuntos propuestos por integrantes para turno a comisión y de acuerdo con el registro de intervenciones, usted tiene el uso de la voz, señor presidente. Apóyeme, por favor, en la lectura. Con gusto, señor presidente. Como instruye el turno a comisión que tiene por objeto, darte baja y a su vez desincorporar del dominio público 82 vehículos y ofrecerlos en su gasta pública, tomando en consideración que los vehículos inventariados han rebasado los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera permitidas por las normas técnicas ecológicas correspondientes. Anuado a esto, las condiciones físicas en las que se encuentran resultan ya incosteables en superación. En razón por anterior, se propone turnar la presente propuesta a las comisiones de edificios de gobernación como coordinadora de los trabajos Patrimonio Municipal y Hacienda como contribuentes para su estudio, análisis y dictamen final. Está a su consideración el turno a comisión. Los que estén a favor, favor de manifestarlo levantando su mano, por favor. Gracias, señor presidente. Le informo que el punto ha sido aprobado por unanimidad. Y continuando con el registro de participaciones, tiene el uso de la voz el señor síndico, abogado Nicolás Maestro Landeros, con dos turnos a comisión. Adelante, señor síndico. Gracias, secretario. Se trata de un turno a comisión que tiene por objeto atender la petición que formula Berta López Chávez en su carácter de presidenta de proyecto de atención integral a la persona inmunodeprimida, AC, con relación al otorgamiento de espacios y títulos de propiedad en el Panteón Municipal ubicado en la calle Constitución en la corona de Santa Cruz de las Huertas. Para fines de lo anterior, me permito formular la siguiente exposición de motivos. Uno, Paepi AC. Es un proyecto de atención integral a la persona inmunodeprimida que presta sus servicios a personas infectadas por el virus del VIH-Sida, brindando alojamiento, alimentación, ropa, atención médica, así como atención psicológica y psiquiátrica. Dos, en la citada asociación se atiende a hombres, mujeres y niños de manera gratuita, así como los hijos de las personas que han fallecido a causa de esta enfermedad y también se encuentran infectadas. Cabe destacar que aproximadamente mueren de uno a cinco personas al mes, los cuales el gasto funerario la mayoría de las veces corre a cuenta del Paipi. Tres. Por escrito de fecha, 19 de mayo de 2017, la C. Berta López Chávez, presidenta del proyecto de atención integral a la persona inmunodeprimida, inmunodeprimida AC, solicitó la donación de espacios y títulos de propiedad respecto del partido indicado en la calle Constitución, en la colonia Santa Cruz de las Huertas de este municipio. Se tiene conocimiento que paipite enfrenta inconvenientes de carácter financiero en razón del aumento que experimenta en los ingresos de personas infectadas con la expresada enfermedad y, por ende, el número de fallecimientos como consecuencia de ello. Cabe destacar que en muchas ocasiones las personas atendidas en la asociación no tienen los recursos necesarios para solventar sus gastos familiares, personales o mortuarios. Por tal motivo, es Paipi la encargada de cubrir en su totalidad estas erogaciones. En mérito de lo expuesto, someto a consideración de todos ustedes el siguiente punto de acuerdo único. Tomando como referencia el escrito presentado por la presidenta del proyecto de atención integral a la persona inmunodeprimida AC, turnes en presente asunto a las comisiones en el lice de cementerios y de hacienda, quedando la primera de las mencionadas como coordinadora de los trabajos, lo anterior para su estudio, análisis y dictamen final. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, síndico. Los que estén a favor de el turno a comisión, favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias, señor presidente, que el punto ha sido aprobado por unanimidad y tiene de nuevo el uso de la voz del señor síndico municipal. Gracias, secretario. Con el permiso de todos ustedes, me permitiré dar lectura solo a una síntesis del turno, solicitando a la secretaria general que se asienta en actas el contenido íntegro de conformidad al documento que se le estará entregando. Se trata de un turno de comisión que tiene por objeto reformar diversos artículos del reglamento del comercio para el municipio de Guatemala, Jalisco. Lo anterior de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Uno, mediante oficio Secretaría Particular 01369, diagonal 2017, de fecha 30 de octubre de esta anualidad, la Secretaría Particular remitió la sindicatura del oficio AMS, diagonal 0177, diagonal 2017, a través del cual el licenciado Marco Valerio Pérez, en su carácter de Administrador General de la Agencia Metropolitana de Seguridad del área metropolitana de Guadalajara, Jalisco, expone al presidente municipal, Sergio Armando Chávez Ábalos, algunos argumentos y propuestas a consideración, afecto de reformar el reglamento del comercio, así como la ley de ingresos a ambos ordenamientos del municipio de Tonalá, Jalisco. Dos, del oficio de referencia se desprende que de los compromisos asumidos por los integrantes de la Junta de Gobierno de la Agencia Metropolitana de Seguridad del área metropolitana de Guadalajara, el administrador del citado organismo tiene a bien presentar argumentos y propuestas de puntos a consideración en la iniciativa de reforma, mediante las cuales se busca establecer obligaciones para los titulares de los giros dedicados a la compra-venta de metales preciosos, casa de cambio o casa de peño. Además se pretende brindar seguridad y confianza a todas las personas que compran o venden artículos tales como metales preciosos, artículos de cualquier tipo que puedan ser empeñados, esto para erradicar el robo de celulares, pantallas, electrodomésticos, cadenas, aretes, anillos y monedas de oro y plata, ya que en esos negocios no hay supervisión de sus actividades, así como censurarse de la procedencia ilícita de todos los objetos materia de su actividad comercial. En mérito de lo antes expuesto, respetuosamente pongo a la consideración de todos ustedes el siguiente punto de acuerdo, único, tomando como base la propuesta contenida en el oficio AMS-0177-2017, suscrita por el licenciado Marco Valerio Pérez en su carácter de administrador general de la Agencia Metropolitana de Seguridad del Área Metropolitana de Guadalajara, turnes el presente asunto a las comisiones edilicias de justicia como coordinadora de los trabajos y de hacienda para su estudio, análisis y dictaminación final. Es cuanto, señor presidente. Gracias, síndico. Nuevamente, los que estén a favor del turno, a favor de manifestarlo levantando su mano. Señor presidente, le informo que el punto ha sido aprobado por un militar y siguiendo con el registro de intervenciones, tiene el uso a la voz la regidora Laura Benítez con dos turnos. Adelante, señor arquidio. Muy buenas tardes a todos, a todos y cada uno de los presentes. El siguiente turno a comisión se los comento, compañeros regidores, de manera sintetizada. Es solicitar que se vaya a la Comisión de Patrimonio y se analice y se dictamine la aprobación para que el párroco de la comunidad de San Basilio, que en su arquidiócesis, bueno, como ellos van delimitando sus zonas, hay una área por través de San Francisco donde los vecinos le han dado un uso a un espacio de 8 por 17 metros, un uso de una pequeña parroquia y, bueno, ya no lo han formalizado al día de hoy para que se transmita este turno a la Comisión de Patrimonio y que, bueno, se analice y se dictamine. El predio total es de 1.590 metros, sin embargo, ellos nada más están pidiendo la extensión de 8 por 17 metros, que es un área, la verdad, es muy pequeña, para darle el uso y destino como parroquia para la arqueosis. Sería todo y yo les solicitaría a ustedes, el presidente, que lo sometiera a votación, pero es el punto de la comisión, los que estén a favor del turno a la comisión, favor de manifestarlo. Sí, Regidora Mendoza. Nada más para antes, Regidora, en este tema sugiero, porque es una constante que hemos tenido en la comisión, que la solicitud la haga la arqueosis de bajada porque ella tiene el carácter legal, no el párroco. Lo menciono porque cuando baje en comisiones vaya con la documentación completa y no perdamos tiempo en volver a solicitar cuidar la forma jurídica. Sí, de hecho, hace la petición de la arquidiócesis a través del párroco, del decano. Ok, nada más como autorizar para la aventajada, no estábamos. Sí, ya, ya se encuentra la formalización. Es cuanto, gracias. Muy bien, está su consideración, los que estén a favor, favor de manifestarlo, levantando su mano. Gracias, señor Luis. Presidente, le informo que el punto ha sido aprobado por unanimidad y de nuevo con el uso de la voz de la Regidora Laura Benítez de Figueroa. Adelante, señor Gracias. Igual también voy a sintetizar el punto de acuerdo en el que se va el turno a comisión. Y este es para solicitar a la comisión de movilidad que preside nuestro compañero Regió Roberto Blake, en donde se haga un estudio, se solicite a la Secretaría de Movilidad. Un dictamen de las realidades del Centro de Saladitán, que como ustedes bien lo conocen, es un pueblo y como pueblo, bueno, pues sus calles en algún momento fueron para carretas, hoy ya transitan muchos vehículos, el transporte público, muchos servicios y bueno, ya la verdad es que es un conflicto real en la zona y se requiere de un dictamen de la Secretaría de Movilidad y quisiera solicitarle a través de la comisión que preside el compañero Regidor, que se envíe la petición, se trabaje en su comisión junto con la Secretaría de Movilidad. Sería todo, señor presidente. Sí, Regidor Mendoza, mencionar y para efectos de eficiencia en nuestros trabajos. Esos temas ni siquiera tienen que pasar a la comisión de suscribirse, son dictámenes que se solicitan con facultades del Ejecutivo y facultades del Ayuntamiento para que se hagan los análisis estudios técnicos y no respondan por eficiencia de tiempo. A final de cuentas podemos turnar a las comisiones, pero no es necesario. Entonces, podemos hacerla de manera directa que si quieren los oficios correspondientes para que se haga el estudio técnico y la dependencia de movilidad nos conteste de manera directa. Es nada más una observación para obviar tiempo y aventajar y que seamos más eficientes en el trabajo. Es cuanto, gracias. Sí, Regidor, por favor. Gracias, presidente. Yo no tengo ningún problema. Solamente veo a mi compañera de regidor a la fe que tienen un servidor para poder agilizar los trámenes para el comienzo. Muy bien, muchas gracias. Los que estén a favor, yo... Sí, es un acto de fe, estoy de acuerdo. Con fe o sin fe, los que estén a favor, por favor de manifestarnos, levantarnos manos, por favor. Gracias, señor presidente. Le informo que el punto ha sido aprobado por unanimidad. Y continuando con el registro de participaciones, tiene el uso de la voz de la regidora C. Isabel Garna Ruiz de León, con dos turnos a la comisión. Adelante, señor regidor. Gracias, señor secretario. Muy buenas tardes, noches, ciudadanos y amigos aquí presentes. Pues es un turno a comisión, como ya lo mencionó el secretario. Es el proyecto de presupuesto de ingresos para el siguiente año, para el 2018, así como la plantilla laboral para el mismo ejercicio. Para lo que someto a la votación, el presidente, si usted me lo permite, es un turno a comisión para el presupuesto y la plantilla 2018. Bien, perdón. Los que estén a favor de turnar a la comisión de Hacienda el anteproyecto de presupuesto de ingresos para el año 2018. Sí, regidor Mendoza. Vamos, de manera atenta, respecto al año, por ser parte de esa comisión. Sin embargo, con anterioridad hemos tenido la cuestión de la información muy a quemarropa, como no soy erudito y no conozco ese tema, solicitar de manera atenta que en la medida de los trabajos nos hagan, llegando información para nosotros, más o menos, estar a la par. Tanto como el presupuesto de ingresos, los anteproyectos de presupuesto de ingresos, como la ley de ingresos, que a mí me ha tocado en turno coordinar, porque en realidad lo hemos trabajado entre todos. Han sido mesas de trabajo, regidor recuerde, se hacen las mesas de trabajo, se invita a todos los regidores, aunque no formen parte de la comisión, y lo hemos trabajado hasta 15 días, 22 días seguidos, entonces creo que sería la misma mecánica, y obviamente todos estarían convocados. Aún en esa circunstancia, solicito para llevar la información y las mesas de trabajo, tener la información, la documentación, o a eso me refiero. En cuanto yo la tenga, regidor, completa, porque es un trabajo muy minucioso, la tendrán. Le agradezco. Y le recuerdo que sí, en presupuesto de ingresos, digo, todos serán testigos, lo hemos hecho llegar a tiempo, se ha discutido, se ha analizado, se han recibido todos los comentarios, todo lo que han abonado, incluido usted, en los trabajos de la comisión de Hacienda. Ok, es una solicitud, más allá de que no dije que no se estuviera haciendo, una solicitud de expresa, y en ese sentido espero que se plasme en la láctea de esta comisión. Gracias. ¿De esta sesión? Es cuanto de esta sesión. Es cuanto, gracias. Con esos comentarios se manda a la comisión de Hacienda el anteproyecto presupuestal 2018, los que estén, y plantilla laboral. Los que estén a favor, a favor de manifestar o levantar su mano. Gracias. Señor presidente, le informo que el punto ha sido aprobado por unanimidad y de nuevo con el uso de la voz, la señora rectora de la serie de exámenes. Adelante, señor presidente. El otro turno, a comisión, también a la comisión de Hacienda, son los trabajos que se tienen que hacer como ajustes de presupuestales del ejercicio del presente año, del 2017. Esto es, las modificaciones que ha sufrido el presupuesto de egresos 2017, para lo cual, si ustedes gustan, digo, esta es una modificación, también te verán todos y cada uno de ustedes invitados para que tengan mejor conocimiento del tema. Es cuanto, señor presidente. Los que estén a favor, a favor de manifestarlo, levantando su mano, por favor. Señor presidente, le informo que el punto ha sido aprobado por unanimidad y de la misma manera, continuando con el orden del día, tiene el uso de la voz, el regidor Salvador Castañeda Guillén, con tres turnos. Gracias. Buenas tardes a todos. En mi carácter de regidor de este Ayuntamiento Constitucional y en uso de las facultades que me confiere el artículo 50 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los artículos 63 y 64 del Reglamento del Gobierno de Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tornada, Jalisco, me permito someter a la consideración de este ayuntamiento del presente turma comisión que tiene por objeto el estudio, análisis para la instalación y o colocación de la estructura destinada a la captación de las aguas pluviales localizadas generalmente en las esquinas de las confluencias de las calles, con el objeto de interceptar las aguas localizadas antes de la zona de tránsito de los peatones, foca de tormenta, en la avenida Salatintán entre la calle Loma Bonita y la calle Prolongación Gigantes, para lo cual propongo a su consideración el siguiente. Antecedentes. Único. En reunión con los vecinos de la avenida Salatintán entre las calles Loma Bonita y calle Prolongación Gigantes, menciona que se ha venido afectado, se han visto afectados en su salud e integración física por la falta de infraestructura, por la captación del agua de temporal de lluvias. Exposición de motivos. Uno. Velar y otorgar una vida digna a todos los ciudadanos es uno de los principios básicos de un buen gobierno. Hoy en día las necesidades son cada vez más complejas en las colonias en vías de desarrollo. Desafortunadamente la calidad de vida dista mucho de ser lo mejor para las personas, pues no se cuenta con la infraestructura adecuada para su desarrollo. Dos. La instalación de la infraestructura destinada a la captación de aguas de lluvias localizadas generalmente en las esquinas, en las confluencias de las calles, con el objeto de interceptar las aguas antes de la zona de tránsito de los peatones, Poca de Tromenta, en la avenida Salatita, entre las calles Doma Bonita y Calle Prolongación Gigantes, es necesario por el mal estado en que se encuentra por falta de los mecanismos necesarios para el desemboque del agua. Para este modo prevenir problemas de salud, así como inconformidades de los peatones que transitan constantemente por la zona y de los colonos que se ven afectados en sus bienes muebles e inmuebles, principalmente en la temporada de lluvias. Es por ello que resulta de suma importancia dar respuesta a los habitantes de nuestra ciudad. Por lo anterior expuesto, me permito proponer al pleno de agotación en presente turno a comisión único. Turnes en presente asunto a la Comisión de Diricia Permanente de Obras Públicas y Construcciones, quedando como coordinadora de los trabajos para efecto de que se elabore el estudio y análisis del dictamen correspondiente. Atentamente, Regidor del Ayuntamiento, Salvador Castañeda, es cuando, señor Presidente. Muchas gracias, Regidor Castañeda. Los que estén a favor del punto expuesto, pues, Regidor, a favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias. Señor Presidente, informo que el punto ha sido aprobado por unanimidad. Continúe. Tiene de nuevo uso la voz el Regidor Salvador. Gracias, señor Secretario. Este turno a comisión, prefiero comentarles así como a grandes rasgos, cuál es la intención de él. El tema es que en Puente Grande, donde está el Puente Grande precisamente, está un arroyo, un río, donde ahí alcanza a desembocar un tubo de aguas negras que viene del colector que se hizo por este lado de Toloroclán, hacia esta zona, y quedó muy al ras de la avenida, lo cual genera mucha contaminación de diferentes formas, ya sea aromas, moscos, alcudos, de toda esa índole. Y también, el tema es que toda esa zona del arroyo o del río, está plagado de fauna, que obviamente nace ahí de una forma natural, y se está pretendiendo que se turne, perdón, que se haga el estudio técnico a la comisión de ecología, junto con parques y jardines, porque el borde de este arroyo está con una maleza enorme y está generando, los señores están quejando de que hay mucho mosquito y mucho sacudo, y aparte de los aromas. Entonces, de la manera más atenta, presidente, le pido que se turne a la comisión, antes mencionadas, quedando como coordinadora de los trabajos, la ecología, la comisión de ecología, y obviamente como conyugante, la de parques y jardines. Es cuanto, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, regidor Castañeda. Los que estén a favor, den turno a comisión. Gracias. Regidor Márquez, por favor, y el regidor de la torre. Su voto por anticipado, señor. Sin problema, la desalubrida regina. Muy bien, con el comentario del regidor Márquez, los que estén a favor, favor de manifestarlo, levantando su mano, por favor. Gracias. Señor presidente, el punto ha sido aprobado por unanimidad. En este respecto, le menciono que tiene de nuevo luz a la voz el regidor Salvador Castañeda. Gracias. Dejando de momento, más bien no mencionando el antecedente jurídico, me permito exponer los motivos del siguiente turno a comisión. Derivado de las diversas demandas laborales en cuenta del municipio y, en consecuencia, los cuantiosos laudos ordenados por los tribunales, esta administración ha tratado de restablecer la relación jurídica laboral de los trabajadores del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. Dos, es por ello que resulta necesario realizar un estudio y análisis de la situación laboral de los mencionados trabajadores y resolver de manera responsable, por tal motivo, someto a consideración de este honorable ayuntamiento el siguiente punto de acuerdo. Por lo tanto, túrnese a la comisión de edilicia y de Hacienda para que realice un estudio financiero programático que permita hacer frente al cumplimiento de los dados de trabajadores asignados en caso, ascritos a la Unidad de Protección Civil y Bomberos del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. Lo anterior para que se pueda resolver de manera normal y responsable la situación jurídica laboral de dichos trabajadores. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, regidor Castañeda. A los que estén a favor del punto expuesto y que se turnen a comisiones, a favor de manifestarlo levantando su mano, por favor. Señor presidente, le informo que el punto es aprobado por unanimidad y al respecto le menciono que el inciso a referente de informe de comisiones no se registró la participación de la actividad de los integrantes del pleno para presentar, se presentó y se registró la continuidad de los integrantes del pleno para presentar el informe trimestral de sus comisiones mismos con lo que ya cuenta la Secretaría General para agregarlos de manera integral al acta correspondiente. Se somete a votación los informes de las comisiones antes ya expuestas, favor de manifestarlo, los que estén a favor, levantando su mano. Gracias. Señor presidente, le informo que el punto ha sido aprobado por unanimidad, por lo que pasaríamos al inciso B relativo a dictámenes y de acuerdo con el registro de intervenciones tiene el uso de la voz el síndico abogado Nicolás Maestro Landeros, con dos dictámenes. Adelante, señor señor. Gracias, secretario. Con el permiso de todos ustedes, me permitiré dar lectura sobre una síntesis de turno solicitando a la Secretaría General que se asiente en actas el contenido íntegro de conformidad con el documento que se le está alterando. Se trata de un informe de las comisiones de reglamento, así como de promoción y desarrollo económico, con carácter dictado y final, por el que se aprueba a reformar los artículos 24, 29, fracción 13, 31 y 40. Además, se adiciona el artículo 24 bis del reglamento de comercio para el municipio de Tornalá, Jalisco. Lo anterior, con base en la siguiente exposición de motivos. Uno, no obstante que los municipios que integran el área metropolitana de Guadalajara tienen una dinámica social, económica y hasta cultural propia, la necesidad de impulsar la reforma al ordenamiento de comercio tiene diversos motivos. Uno de ellos es el planteamiento por la propia agencia al señalar que un estudio de la Organización Mundial de la Salud, también conocido como alcohol más violencia, indica que el abuso de alcohol y la violencia interpersonal funcionan como catalizadores para cada uno. Dos, el consumo per capita de alcohol en las naciones del continente americano es superior al promedio mundial, pero el de México es el más alto de todos y se distingue por la excesiva cantidad que se ingiere en cada ocasión. Tres, es conveniente señalar que en términos del artículo primero de la ley para regular la venta y consumo de bebidas alcohólicas del Estado de Jalisco, el objeto del citado ordenamiento es uno, regular la venta y el consumo de bebidas alcohólicas y dos, establecer las bases y modalidades para que los municipios autoricen, controlen, regulen y vigilen la operación y el funcionamiento de los establecimientos y giros dedicados a la venta de bebidas alcohólicas e implementen programas para prevenir accidentes por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Cuatro, en razón de lo anterior, con las reformas propuestas se reforme la prevención en las posibles contingencias que se presentan dentro y fuera de los establecimientos o giros comerciales en los que se lleve a cabo la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en beneficio de los propietarios, empleados, asistentes y a la sociedad en general. Es cuanto, señor presidente. Gracias, síndico. Los que estén a favor del dictamen para la modificación del reglamento de comercio en el municipio, favor de manifestarlo, levantando su mano. Señoras, síndico, le informo que el punto ha sido aprobado por unanimidad y de nuevo con el uso de la voz del señor síndico municipal. Adelante, señor señor. Gracias, secretario. Se trata de un informe de comisión en el inicio de puntos constitucionales en redacción y estilo con carácter dictamen final que tiene por objeto emitir el voto a favor de la minuta del proyecto decreto número 26486-61-17 del Congreso del Estado que reforma la fracción tercera del artículo 50 de la Constitución Política del Estado de Jalisco lo anterior de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Uno, la minuta en comento deriva de la iniciativa presentada por la diputada María de Rocío Corona Nakamura del Honorable Congreso del Estado en materia de derecho a la información el cual es consagrado como un derecho humano. Dos, en nuestro sistema jurídico se encuentra prevista la revisión periódica de informes por parte de las autoridades lo que posibilita su evaluación y fiscalización mediante los mecanismos que al efecto prevén la legislación aplicable. Este ejercicio permite conocer el Estado que guarda la administración y por ende favorece el escrutinio de las políticas públicas adoptadas. Tres, el pasado 5 de julio de 2018 mediante decreto 22228-58-08 se publicó la reforma constitucional en la que se fijó el día 6 de diciembre del año de la elección como la nueva fecha para el inicio del ejercicio del cargo de gobernador del Estado de Jalisco provocando una desarticulación en las disposiciones constitucionales y legales. Cuatro, lo anterior incide en la fecha en la cual el titular del Poder Ejecutivo deberá rendir su informe ante el Poder Legislativo por tal motivo a efecto de realizar los ajustes necesarios en la fecha que se deberá rendir su informe el Congreso local aprobó su cambio del 6 de febrero al 6 de diciembre. Por lo anteriormente expuesto sometemos a la elevada consideración de todos ustedes el siguiente dictamen final. Primero, es de aprobar si se aprueba emitir el voto a favor de la minuta del proyecto decreto número 26.486 diagonal 61 diagonal 17 del Congreso del Estado por el que se reforma la fracción tercera del artículo 50 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Segundo, se instruye el Secretario General a efecto que una vez aprobado el presente dictamen y en cumplimiento al requerimiento formulado por el licenciado José de Jesús Reynoso Rosa Secretario General del Congreso del Estado en el oficio DPL diagonal 943 diagonal 61 diagonal 17 remita la copia certificada del acuerdo sobre el voto solicitado así como del acta de la sesión en que fue aprobado para que en su oportunidad conste el cómputo en referencia del artículo 117 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Tercero, se faculta el presidente municipal síndico y secretario general para que suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente dictamen. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, síndico. Los que estén a favor, favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias, señor presidente. Le informo que el dictamen ha sido aprobado con unanimidad y continuando con el registro de intervenciones, tiene el uso de la voz la regidora C. Isabel Gauna Ruiz de León. Muchas gracias, secretario. Es para poner a su consideración en su caso aprobación el tema de facturar que hasta por 15 millones de pesos. Pido, señor presidente, que sí lo somete otra. Gracias, regidora. Los que estén a favor del punto expuesto por la regidora Celia Isabel, favor de manifestarlo levantando su mano, por favor. Gracias, señor presidente. Le informo que el punto ha sido aprobado por unanimidad y continuando con el registro de participaciones, tiene el uso de la voz la regidora Ana Vecina González García con tres dictámenes. Adelante, señora regidora. Buenas tardes, muchas gracias. Por economía procesal y si lo tienen a bien, me permitiré omitir la fundamentación y pasaré a los antecedentes y punto de acuerdo solicitando se asiente en acta documento íntegro en materia del presente informe. Los suscritos integrantes de la Comisión de Edilicia de Transparencia a Redición de Cuentas y Combate a la Corrupción y de Reglamentos presentamos a la elevada consideración de este ayuntamiento al siguiente informe de comisiones con carácter de dictamen final que tiene por objeto aprobar las adecuaciones correspondientes al reglamento de gobierno en la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, de acuerdo a lo dispuesto por el segundo transitorio del reglamento de transparencia acceso a la información pública protección de datos y gobierno abierto del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, por lo cual me permito hacer del conocimiento de ustedes los siguientes antecedentes. Con la aprobación del reglamento de transparencia acceso a la información pública protección de datos y gobierno abierto del Ayuntamiento de Tonalá se dio un paso importante con el objeto de transparentar el ejercicio de gobierno. Resultado del anterior era necesario ajustar la normatividad municipal para la vigencia de los artículos 11, 16 y 40 del reglamento y lograr su eficiente aplicación y operatividad. El objetivo es tener un marco normativo completo y al servicio de los ciudadanos y al mismo tiempo que el tema de transparencia deje de ser un asunto coyuntural o de voluntad política, sino una convicción de los servidores públicos en beneficio de nuestro municipio. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las comisiones de edificios dictaminadoras, tenemos a bien presentar a este H cuerpo de edilicio para su aprobación al siguiente dictamen final con el objeto de realizar las adecuaciones correspondientes al reglamento de gobierno y administración pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. De acuerdo a lo dispuesto por el segundo transitorio del reglamento de transparencias, acceso a la información pública, protección de datos y gobierno abierto del Ayuntamiento de Tonalá en los siguientes términos. Primero, es de aprobar si se aprueban las reformas a los artículos 76 en su segundo párrafo, artículo 132 añadiendo la fracción 23 y fracción 24 en el segundo párrafo, artículo 278 al añadir la fracción 16 y artículo 343 añadiendo la fracción cuarta. Segundo, las reformas en materia del presente dictamen entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Tonaya prevista, no perdón, previa aprobación por el pleno del honorable Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco notificando a su vez al Congreso del Estado de Jalisco en términos de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Gobierno en la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Tercero, notifíquese la unidad de transparencia del municipio de Tonalá con el contenido del presente dictamen para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar. Cuarto, se facultó, se faculta a los CC Presidente Municipal, Síndico y Secretario General del Ayuntamiento para que suscriban la documentación necesaria en cumplimiento al presente acuerdo. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias, Regidora González. Los que estén a favor, a favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias, señor Presidente. Informo que el punto ha sido aprobado por unanimidad. Y continuando por el registro, tiene de nuevo el uso de la voz la Regidora Ana Presidente González. Gracias. Gracias. Por economía procesal y si lo tienen a bien, voy a omitir la fundamentación y voy a pasar a los antecedentes. Derivado del artículo 38, fracciones 2, 6, 7 del reglamento de gobierno y administración pública del Ayuntamiento de Tonalá, donde se señala en la letra la existencia de un consejo de promoción económica, sin embargo, operativamente no existe como tal, por lo que se dio a la tarea de analizar la formación e integración de dicho órgano consultivo del análisis y discusión del tema en meses de trabajo de las comisiones conjuntas de promoción económica y reglamentos. Se resolvió la inconveniencia de crear el consejo como un órgano consultivo más a los ya existentes en el ayuntamiento en virtud a que la Dirección General de Promoción de Desarrollo Económico Turístico y Artesanal tiene las funciones de promover, conducir, coordinar y fomentar las acciones en la materia sumado a ello aquellas inherentes de la Comisión Edilicia de Fomento y Desarrollo Económico que completan las tareas encaminadas a la actividad económica del municipio. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las comisiones edilicias dictaminadoras tenemos a bien presentar a este H-Cuerpo Edilicio para su aprobación el siguiente dictamen final que tiene por objeto las modificaciones y evadiciones de los artículos 25, 39, 141, 143 y 145 y la creación 141 bis del reglamento de gobierno y la administración pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá para crear la figura del Consejo de Promoción Económica del municipio de Tonalá, Jalisco en los siguientes términos. Primero, no es de aprobarse ni se aprueba la reforma de los artículos 25, 39, 141, 143, 145 y creación del artículo 141 bis del reglamento de gobierno y la administración pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco en virtud a lo anterior no se aprueba la creación de la figura del Consejo de Promoción Económica del municipio de Tonalá, Jalisco. Segundo, se faculta a los CES Presidente Municipal Síndico y Secretario General del Ayuntamiento para que se inscriban la documentación necesaria en cumplimiento al presente acuerdo. Es cual, señor Presidente. Muchas gracias y estaremos votando desechar la... la prueba no se aprueba la creación. Bien, los que estén a favor del dictamen presentado por la regidora González favor de manifestarlo levantando su mano. Presidente, le informo que el punto ha sido formado por unanimidad y de nuevo con el uso de la voz de la región de la presidencia González que está adelante. Por economía procesada y si lo tienen a bien me permitido omitir la fundamentación y pasear los antecedentes así como al punto de acuerdo solicitándose a siguiente en acta el documento de interés en materia del presente informe. Los suscritos integrantes de las comisiones edilizas de igualdad de género y asuntos indígenas y de reglamentos sometemos a la consideración de todos ustedes el siguiente informe de comisiones con carácter de dictamen final que tiene por objeto aprobar el reglamento de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el municipio de Tonalá, Jalisco de conformidad con los siguientes antecedentes 1. El 8 de febrero de 2016 se decretó en el estado de Jalisco la alerta de violencia contra las mujeres estableciéndose en 8 municipios en los que este fenómeno social tiene una mayor incidencia y Tonalá se encuentra dentro de estos municipios 2. La misma contempla una serie de acciones conjuntas a partir de la detección de actos graves y sistemáticos generadores de violencia a realizarse por parte del Instituto Jaliciense de las Mujeres y los municipios entre las que se encuentra la armonización de reglamento municipal a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia 3. Bajo acuerdo número 760 con fecha 28 de septiembre de 2011 y aprobado por unanimidad del Pleno del Ayuntamiento de Tonalá Jalisco se expide el reglamento antes mencionado pero dado los acontecimientos actuales así como lo establecido por la declaratoria de alerta se consideró necesaria la creación de un nuevo reglamento que contara bajo diversos mecanismos las acciones que garantizan los derechos humanos y específicamente el de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia 4. Se llevaron a cabo un total de 7 meses de trabajo durante los meses de junio julio agosto y septiembre del presente año a las cuales se sumaron con sus respectivas observaciones los asesores de cada regidor integrante de las comisiones conjuntas así como los titulares de las siguientes direcciones Instituto Municipal de la Mujer Comisaría de Seguridad Pública a través de Prevención Social del Delito Servicios Médicos Municipales Juzgados Municipales Sistema DIT a través de la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar UAVI Educación Promoción Desarrollo Económico Turístico y Artesanal Desarrollo Social y Centro de Mediación Municipal 5. Este nuevo ordenamiento contempla el modelo único de atención MUAJAL Profesionalización con perspectiva de género para las y los servidores públicos una red municipal así como la integración de unidades especializadas para la atención de usuarias y víctimas de violencia 6. La colaboración y el trabajo coordinado por parte de las distintas dependencias del municipio que activamente participaron en la creación de un nuevo reglamento marcará el avance para lograr garantizar el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia con esto el municipio reafirma su compromiso de asegurar a la mujer en el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos así como de adoptar medidas eficaces para evitar las violaciones a las que puedan ser expuestas en atención a lo anteriormente expuesto a los integrantes de las comisiones edilicias dictaminadoras tendremos a bien presentar el siguiente dictamen final de la creación del reglamento de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el municipio de Tonalá Jalisco en los siguientes términos primero es de aprobarse en lo general y en lo particular artículo para artículo de los cuales se conforman de seis capítulos 54 artículos y siete transitorios el reglamento de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el municipio de Tonalá Jalisco segundo las reformas en materia del presente dictamen entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Tonaya previa aprobación por el pleno del honorable Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco notificando a su vez al Congreso del Estado de Jalisco en términos de lo previsto en el artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco tercero se notifica del Instituto Municipal del Instituto Municipal de la Mujer de Tonalá el contenido del presente dictamen para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar cuarto notifíquese al Instituto de Jalisco de las Mujeres para cumplimentar lo relacionado con la alerta de violencia contra las mujeres declarada en el Estado de Jalisco y específicamente en ocho de sus municipios comprendiendo entre estos al de Tonalá quinto se faculta a los S Presidente Municipal Síndico y Secretario General del Ayuntamiento para que se escriban la documentación necesaria en cumplimiento al presente acuerdo es cuanto señor presidente muchas gracias regidora los que estén a favor a favor de manifestarlo levantando su mano señor presidente el informe que el punto ha sido aprobado por unanimidad y el informe que ha sido votado el punto de dictamen de esta comisión por lo que pasaríamos al siguiente punto del orden del día siendo los asuntos barrios y a este respecto le menciono que de acuerdo con el registro de intervenciones tiene en uso de la voz la regidora Laura Valencia Figuera Benítez adelante el señor arquivo el presente asunto barrio tiene por objeto solicitar a la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco la instalación de un semáforo en los cruces de las avenidas Prolongación Pablo Valdés o San Gaspar y Patria en la colonia Laurel los antecedentes son los siguientes en reiteradas ocasiones vecinos de las colonias aledañas y cercanas a los cruceros de esta avenida San Gaspar y Patria Oriente me han hecho mención que dicho punto se ha vuelto muy peligroso para todo tipo de movilidad es decir vehículos motorizados vehículos no motorizados transeúntes ya que se vuelven unas avenidas de uso prioritario no motorizado no motor ay perdón se vuelven unas avenidas de uso prioritario para llevar a los niños a la escuela esperar los servicios de transporte público para salir de dichas colonias hacia Guadalajara o el periférico norte a sus diferentes destinos ocasionando con esto un gran desorden vial toda vez que la necesidad de todos hace dejar en último lugar de prioridad de paso a los peatones o ciclistas volviendo el cruce de estas vías muy peligrosas tras una evaluación física con los vecinos afectados hecha por su servidora y dialogando con quienes han sido afectados en horas pico y no pico pues nos percatamos que dicho cruce en realidad es un foco rojo de atención que se debe de atender puesto que existe una alta probabilidad de que haya accidentes viales entre los vehículos o personas atropelladas que han derivado del alto flujo del tránsito en consecuencia de todo lo anterior expuesto me permite proponer a la consideración de este pleno el siguiente punto de acuerdo que sería es procedente aprobar y se aprueba por este cuerpo colegiado enviar en calidad de urgente una atenta solicitud a la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado para que se aboque a realizar un estudo minucioso que concluya la instalación de un semáforo en el cruce de las avenidas prolongación Pablo Valdés y San Caspar y Patria Oriente que sirva para dar orden a la circulación de vehículos particulares transporte público ciclistas y peatones segundo se faculte la Secretaría General de este ayuntamiento para que una vez aprobado este acuerdo sea debidamente notificada la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco con la finalidad de dar seguimiento a la solicitud elaborada por este pleno y va en relación al punto anterior también bueno que es importante y necesario la atención de los diferentes puntos que tenemos en el municipio en donde han ocasionado conflictos reales accidentes y que bueno pues tenemos que iniciar y continuar con la atención para evitar que ya no se ocasionen más accidentes e incidentes en estos cruceros y aquí también apelo a la buena fe de mi compañero regidor Roberto Blake para que también nos nos apoyen en esta gestión este no va a la comisión pero bueno apelamos a su buena fe muchísimas gracias como bueno él lo comentó entonces ahora reitero la fe pero sí esperemos que tengamos una buena resolución de parte de la Secretaría de Movilidad que tengamos el semáforo con mucha fe les invito a que los que estén a favor voten el punto después con la regidora Laura muchas gracias señor presidente informo que el punto ha sido aprobado por una medida y de la misma manera de acuerdo y continuando con el registro de participaciones tiene que usar la voz la regidora Olivia Venegas Pérez con tres asuntos adelante señor regidor muy buenas tardes tengan que sus historias la que suscribe regidora integrante de este ayuntamiento con fundamento en los artículos 27, 41, 49 y 50 de la ley del gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco así como los numerales 10, 13 y 66 del reglamento de gobierno y la administración pública del ayuntamiento constitucional de Tonalá Jalisco y demás disposiciones legales aplicables someto a la elevada consideración de este cuerpo colegiado la presente propuesta que tiene por objeto se autoriza a llevar a cabo la sesión solemne de ayuntamiento a efecto de conmemorar el vigésimo aniversario luxuoso del gran músico tonalteca Gorgonio Gori Cortés Carrasco para lo cual señalo los siguientes antecedentes Don Gorgonio Gori Cortés Carrasco nació en Tonalá Jalisco el 9 de septiembre de 1910 impulsionó en el ámbito musical logrando destacarse como uno de los mejores violinistas del estado de Jalisco y de toda la república mexicana llevando también su música a varios países de los continentes americano y europeo donde fue ampliamente reconocido por lo anterior expuesto someto a su elevada consideración el siguiente punto de acuerdo primero es procedente autorizar y se autoriza declarar recinto oficial el patio Miguel Hidalgo de este palacio municipal a efecto de celebrar sesión solemne del ayuntamiento el próximo lunes 27 de noviembre de 2017 a las 17 horas segundo instruyase a las dependencias de relaciones públicas dirección de cultura comunicación social y logística para la realización del evento tercero se faculta el presidente municipal síndico y secretario general para dar cumplimiento al presente acuerdo es fuerte señor presidente muchas gracias regidora Venegas los que estén a favor del punto favor de manifestarlo levantando su mano por favor gracias presidente le informo que el punto ha sido aprobado por unanimidad de los presentes y de nuevo tiene el uso de la voz la regidora de la audiencia agradezco este punto fue lo menciono esa solicitud de los vecinos de el fraccionamiento alfareros en Ciudad Aztlán exposición de motivos voy a mencionar con su permiso compañeras regidores regidoras y compañeros regidores integrantes de este pleno con su permiso señor presidente la suscrita regidora integrante de esta soberanía soberanía y en ejercicio de las facultades que me confiere en el artículo 50 de la ley de gobierno de administración pública municipal del estado de Jalisco y los correlativos del reglamento del gobierno de la administración pública del ayuntamiento constitucional de tonal a Jalisco someto a su elevada consideración de este cuerpo colegiado la presente propuesta para que tiene que tiene por objeto asignar el nombre de plaza presidente de Nique Peña Nieto a la plazoleta ubicada en el cruce de las calles circuito A y circuito B esto en el fraccionamiento alfarero de la delegación Ciudad Aztlan para lo cual me permito formular respetuosamente la siguiente exposición de motivos único como parte de la visita que realizó el presidente de la república licenciado Enrique Peña Nieto a nuestro estado el presente mes de junio para la verificación de los avances de la línea 03 del tren y dado a que la llegada del mismo se realizó en el campo de Ciudad Aztlan es que tuvo un acertamiento con las personas de dicha zona comprometiéndose a la pavimentación de las vías principales de la colonia el cambio de más de 600 luminarias y la creación de banquetas por lo anterior y habiéndose concluido estos compromisos en este mes de octubre es que recibió el oficio suscrito por el presidente de colonos Antonio González Díaz así como la mesa directiva que lo conforma solicitándole al presidente municipal Sergio Armando Chávez así como a su servidora se asigne el nombre de Plaza Presidente Enrique Peña Nieto al espacio geográfico ya antes mencionado así mismo que se realicen las instalaciones de una placa conmemorativa como precedente de la culminación de las obras realizadas en esta colonia por todo lo anterior como un reconocimiento a la colaboración entre ciudadanos y gobierno así como una medida pendiente a fomentar la cultura cívica es que se propone a la elevada consideración de este honorable ayuntamiento el siguiente acuerdo primero es procedente autorizar que la plazoleta ubicada en los cruces de las calles circuito A y circuito B del proccionamiento alfarero delegación ciudad de las flan en este municipio a partir de la aprobación del presente punto de acuerdo lleve el nombre oficial de plaza presidente Enrique Peña Nieto segundo instruyese las direcciones de relaciones públicas y obras públicas para que se coloque una placa alusiva al nombre de plaza presidente Enrique Peña Nieto y en lo sucesivo se señale fecha para la develación en acto protocolario de la placa conmemorativa por las autoridades municipales encabezadas por el presidente municipal de este gobierno municipal tercero se instruye la dirección de comunicación social para que se realice la publicación pertinente y difunda en todo el municipio de Tonalá a través de los medios que considero oportunos en nombre de la denominada oficialmente y cuarto se faculta al presidente municipal secretario general y síndico municipal para que suscriban la documentación necesaria que den cumplimiento al presente acuerdo muchas gracias regidora venegas los que estén a favor del punto expuesto favor de manifestarlo levantando su mano por favor gracias se puede presidente continúe ¿como me dice señor presidente? sí claro que sí señor regidor me puede dar el sentido de su voto los cuatro regidores que no me van a por la mano en abstención 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 correcto muy bien entonces con once votos doce votos a favor porque el señor regidor se votó doce votos a favor y cuatro abstenciones se aprueba este dicho punto señor presidente gracias continúe como indica señor presidente y para dar continuidad al orden del día tiene de nuevo su a la voz la regidora Olivia Pérez asunto barrio cambio de vigencia como dato fraccionamiento Prado de la Cañada la que suscribe regidora delante de este ayuntamiento con fundamento nos acumula el 741 49 y 50 de la ley de gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco así como los numerales 10, 13 y 66 del reglamento de gobierno y la administración pública del ayuntamiento constitucional de Tonalá Jalisco y demás disposiciones legales aplicables someto a la elevada consideración de este cuerpo colegiado la presente propuesta que tiene por objeto el cambio de la vigencia de 25 a 50 años del comodato otorgado al gobierno del estado a través de la secretaría de educación Jalisco para la construcción de un centro educativo en los fraccionamientos Prados de la Cañada otorgado mediante acuerdo de ayuntamiento número 580 en sesión de fecha de 15 de diciembre del año 2016 para lo cual señaló lo siguiente exposición de motivos en el mes de septiembre la secretaria de educación Jalisco manifestó a su servidora que la fundación Nisán estaba interesada en construir una escuela primaria en el municipio por lo que se realizaron varios planteamientos resultando aprobada la propuesta del terreno que había sido otorgado en comodato en acuerdo de ayuntamiento número 580 por una duración de 25 años esto para la construcción de un centro educativo que albergaría la construcción de un preescolar y una primaria cabe señalar que según lo manifestado por la secretaría de educación para la primera etapa la construcción solo del preescolar por lo que se verificó como factible proponer la construcción de la primaria a la fundación en mención con fecha 24 de octubre de la presente anualidad se recibió el oficio suscrito por el despacho jurídico GMA abogados despacho contratado por la fundación Nisán para el trámite del presente asunto oficio por medio del cual menciona que es necesario garantizar el uso y la temporalidad de dicho inmueble por lo que sugiere que el comodato sea extendido por un término de 50 años como mínimo por lo antes expuesto y por el apremio que se externó en el oficio enviado por la fundación en mención es que someto a su elevada consideración de este pleno el siguiente dictamen es de aprobarse y se aprueba rescindir el contrato de comodato otorgado mediante acuerdo 580 en sesión ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2016 al gobierno del estado de Jalisco a través de la Secretaría de Educación Jalisco segundo es de aprobarse y se aprueba otorgar en comodato por hasta 50 años al gobierno del estado y a través de la Secretaría de Educación Jalisco respecto al predio de propiedad municipal número 1246 ubicado dentro del reaccionamiento Prados de la Cañada entre las calles circuito Cañada Poniento y circuito Cañada Oriente para la construcción de un centro educativo el cual cuenta con una superficie de 8.414 puntos 62 metros cuadrados con uso de suelo para equipamiento institucional tercero se aprueba turnar el presente acuerdo a la simplicatura y dirección jurídica de este ayuntamiento para efecto de que lleven a cabo las instrucciones jurídicas necesarias para el cumplimiento del presente así como para la integración del expediente correspondiente cuarto notifíquese la dirección del patrimonio municipal para efectos de mantener actualizado el inventario de registro de inmuebles municipales quinto se autoriza a los ciudadanos presidente municipal síndico municipal y secretario general de este ayuntamiento para que celebren los actos jurídicos necesarios y convenientes para cumplimentar el presente acuerdo sexto notifíquese el presente acuerdo al gobierno del estado a través de la Secretaría de Educación Jalisco para su conocimiento y efectos legales a que haya numerado muchas gracias regidora los que estén a favor mi voto sería a favor nada más condicionado a verificar el tiempo que están comentando en comodato 50 años según creo yo en la ley no se prevé esa cantidad de años en comodato pero lo dejamos decir por si el día de mañana rebota nuestro reglamento no lo indica pero la ley superior posiblemente sí porque anteriormente eran 99 años y se recorrió a menos tiempo entonces nada más esa parte por favor corregir bien corregida para que no vayamos a tener ningún problema a la hora de votar que sin problema ya se hace la observación al fin que es casi es un asunto de hecho porque es para la educación y la Secretaría de Educación Pública ya tendrá que atender eso muy bien con el comentario del regidor Luis Cabra los que estén a favor de entregar en comodato hasta por 50 años favor de manifestarlo levantando su mano señor presidente se informa que el punto ha sido aprobado por unanimidad con sí señor presidente con el registro de participaciones en asuntos varios tiene el uso de la voz el regidor Jorge Luis Vizcarra adelante si me refiero un asunto muchas gracias buenas tardes compañeros y público en general voy a omitir la la fundamentación y me iré directamente al asunto pidiendo que se transcribe directamente al contexto del acto de la sesión me permito sumender a consideración de este ayuntamiento el siguiente asunto varios que tienen por objeto la revocación del contrato de comodato que tiene a favor la asociación civil unión libre de comerciantes del rosario asociación civil del predio municipal ubicado en la calle andador revolución mexicana sin número entre la calle Pino Suárez y la calle general M. Diegues en la colonia 20 de noviembre con la finalidad de instalar un módulo perdón un módulo o base de algún sector o agrupamiento de la comisaría de seguridad pública o cualquier otra dependencia del ayuntamiento lo anterior en base a la siguiente exposición de motivos en sesión de cabildo del día 30 de marzo del año 2000 bajo el acuerdo número 1888 perdón 1088 el ayuntamiento constitucional de tonalá Jalisco entregó como dato a la unión libre de comerciantes de rosario hace la fracción de un terreno municipal para ser acondicionado como un mercado ubicado en la calle andador revolución mexicana sin número entre la calle Pino Suárez y la calle general de mendiegues de la colonia 22 de noviembre con una superficie de 2000 metros cuadrados con las siguientes medidas cilinderos al norte en 28.50 metros al sur en 28.50 metros al oriente con 70.27 metros y al poniente en 70.27 metros con la calle Pino Suárez justificación de dicha propiedad municipal jamás ha funcionado como mercado actualmente se encuentra en condiciones insalubres ya que lo habitan perros y animales en el mismo que provocan suciedad y todo tipo perdón perdón dicha propiedad municipal jamás ha funcionado como mercado actualmente se encuentra en condiciones insalubres ya que habitan perros y animales en el mismo que provocan suciedad en todo el interior del mercado creando una zona de insalubre y una fuente de inseguridad para los vecinos ya que constantemente son robados y agredidos por delincuentes mismos que se esconden al interior del inmueble por tal motivo solicito de manera inmediata la revocación del contrato de acomodato suscrito en favor de la unión libre de comerciantes de Rosario AC ya que no está cumpliendo con la finalidad para la cual se le otorgó de conformidad en el acuerdo de cabildo 10 y 88 de fecha 30 de marzo del año 2000 y del mismo contrato de acomodato se otorgó por lo que una vez incorporado el bien al patrimonio municipal se utiliza para adecuar un módulo base de algún sector o agrupamiento de la Comisaría de Seguridad Pública o cualquier otra dependencia del Ayuntamiento por lo anteriormente expuesto un dado inmotivado presento el siguiente punto de acuerdo primero la revocación del contrato de acomodato que tiene a favor la Asociación Civil Unión Libre de Comerciantes de Rosario Asociación Civil del Prédio Municipal ubicado en el andador Revolución Mexicana sin Número entre la calle Pino Suárez y General M. Yegues en la Colonia 20 de Moviembre con la finalidad de instalar un módulo base de algún sector y agrupamiento de la Comisaría de Seguridad Pública o cualquier otra dependencia del Ayuntamiento segundo se faculta el presidente municipal síndico y secretario general para que den cabo el cumplimiento al presente acuerdo totalmente tornó la Jalisco el 31 de octubre del año 2017 es cuanto señor presidente muchas gracias regidor y quiero felicitarlo porque la verdad lo digo muy sinceramente no no había tenido yo la oportunidad de ubicar esta finca este local estos locales pero las fotos que nos está facilitando pues aquí podemos lo dejo como comentario y al final esteban que lo podemos proyectar en el siguiente presupuesto 18 pero es poder ahí construir la unidad administrativa norte para poderse estralizar y darle servicio a más de 200 mil tonaltecas que viven en la zona norte en esa parte y creo que es un tema que le pedía al síndico municipal lo tomáramos como prioridad para que todo lo legal de los posesionarios posibles posesionarios voy viendo que se entregó como dato en la administración 97 2000 siendo no era el licenciado Juan Lara Lucano el presidente interino en ese momento estamos hablando del año 2000 si no si no recuerdo ver una forma para ver si podemos tener ya un dictamen un dictamen en la siguiente sesión síndico por favor para poder empezar a trabajar en un proyecto que no nos costaría mucho y poder empezar a dejar un legado importante de más orden operativo y atención a la ciudad de México aquí traigo ya la documentación que acredita el comodato el contato de comodato el tema del acuerdo de cabildo de aquel entonces y toda la documentación que se pudo recabar para tener este acuerdo por lo que se va a poner a disposición también la Secretaría General para que se le torne a todos los compañeros y tener en la sindicatura los elementos suficientes para poder proceder al retiro de este inmueble la verdad es que es lamentable ver que un inmueble que pudo haber venido para un mercado porque está construido como un mercado ver lleno de perros lleno de perros ahí adentro y que únicamente los vecinos les estén aventando alimentos y esté lleno de fecales y de ropa sucia y bueno el regidor Salvador Castañeda nos presentamos ahí entre los vecinos ante esta queja y pues nos dimos a la tarea de investigar para poder hacer un buen dictamen y que podamos proceder a estos inmuebles que no se les dio en su momento se hizo por acuerdo de ayuntamiento se les entregaran retirarlos para que se les diera un mejor consultorio así es aquí como comentario se le entregó en ese momento una asociación denominada Unión Libre de Comerciantes del Rosario representada por los ciudadanos Raquel Suárez Cortés Angelio Enrique Flores y Erlinda Espinosa López habrá que investigar si todavía están o radican en el municipio de estas personas sino para proceder a regresarlo al municipio y hacer todo lo legal porque ese estaría pues invirtiendo una cantidad importante Regidor Mendoza por favor gracias Presidente bueno como este tema no hay muchos en el municipio habrá que revisar todos los comodatos todas las secciones que se dieron porque hay muchos que no les metieron mano y que siguen ahí y están olvidados están comodatados pero nadie nunca se les ha hecho nada y la verdad es que nosotros estamos requiriendo espacios de lunares para las unidades administrativas y para mucha otra infraestructura del andamiaje municipal entonces que nos vamos a tener a revisar y que bueno a partir de la sindicatura se cheque cuáles están vigentes y cuáles están en condiciones de que se puedan recuperar no solamente este tema este es un tema muy claro pero seguramente hay otros por ahí nada más como observación claro que sí gracias regidor Mendoza los que estén a favor de la propuesta del regidor Vizcarra por favor manifestarlo levantando su mano señor presidente el informe del punto ha sido aprobado por unanimidad y continuando con el resto de intervenciones tiene el uso de la voz el regidor Gabriel Castellanos adelante señor regidor gracias buenas noches omito la fundamentación y me voy directamente a los antecedentes el día 6 de octubre del 2005 en sesión del pleno del ayuntamiento se aprobó por mayoría el acuerdo 905 el cual en sus resolutivos establece facilitar la plaza municipal de San Carpal de las Flores a fin de llevar a cabo la feria de las flores la cual como es bien sabido representa una de las actividades económicas más importantes del municipio y base de nuestros productores del año que llenan de coloridos los espacios públicos de dicha delegación transforma las comunidades como Salatitán San Gaspar Cozula se tiene en presencia de más de 140 productores de flores y hortalizas que directamente comercializan sus productos contribuyendo al gasto familiar y al crecimiento económico de la región en cada edición se ha ido enriqueciendo este festival popular incorporando otros elementos culturales económicos sin embargo para lograr su totalidad y desarrollo plenitud es necesario contar con mayor apoyo y difusión de las autoridades encargadas de fortalecer y hacer perdurar las tradiciones de nuestra gente así como dar a conocer al mundo nuestras ricas y variadas costumbres es por lo anterior que tengo a bien llegar a los siguientes considerandos primero que de acuerdo al artículo 37 fracción novena de la ley del gobierno de administración pública municipal del estado de Jalisco establece la letra el artículo 37 son obligaciones de los ayuntamientos las siguientes de apoyar la educación la cultura la asistencia social y demás funciones públicas en la forma que las leyes y reglamentos de la materia dispongan segundo que en término de los artículos 10 del reglamento de gobierno y la administración pública del ayuntamiento constitucional de Tonalá Jalisco el ayuntamiento es el órgano superior jerárquico del municipio tiene a su cargo la función legislativa municipal establecer las directrices de la política municipal la decisión resolución de aquellos asuntos materiales de conformidad ordenamientos jurídicos de índole federal estatal o municipal competa su conocimiento y atención exclusiva del ayuntamiento al no encontrarse dispuesta o no permitir la derivación de su atención conocimiento y decisión a diversas instancias administrativas municipales la que supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los órganos municipales encargados de cumplir y ejecutarlas así como la buena marcha de las áreas de la administración pública municipal y la presentación adecuada de los servicios públicos tercero que en vez una vez fundado y motivado el presente tema es que ahora se considere el siguiente asunto barrio con carácter de acuerdo primero es de aprobar si se aprueba turnar el presente asunto barrio a la comisión edilicia de hacienda a fin de que se contemple asignar una partida presupuestal anual para fortalecer las actividades de la publicidad difusión y eventos culturales y fondo para la premiación para el concurso de los altares de muertos cuentos y poesías en el marco de la feria de las flores San Gaspar previo a la aprobación del presupuesto de egreso del municipio para el ejercicio 2018 segundo notifíjense del presente acuerdo los titulares de la dirección general de promoción de desarrollo económico turístico y artesanal dirección de fomento agropecuario y la dirección de cultura atentamente regidor Gabriel Castellanos presidente de la comisión de edilicia de fomento agropecuario muchas gracias regidor Castellanos los que estén a favor de la propuesta y mandarlo a la comisión a favor del regidor Castellanos si regidor esto fue por petición de los productores de flores ya que se está perdiendo la tradición y la cultura de las flores y de los muertos entonces es importante si es importante asignar una partida para que no se sigan perdiendo las tradiciones como se está viendo el día de ayer estuvo muy muy pobre muy poco nutrida de la feria y para mi sentir no hubo difusión ni hubo promoción muy bien bienvenido a los que estén a favor si regidor marquez un poco lo que interesante lo que propone el regidor Gabriel en años pasados si efectivamente hemos visto que ese evento sencillo que se hace en ese fue en ese asentamiento indígena que data de los tiempos que vino nuestro conquistador y llega aquí un asentamiento a Xochimilca poco le hemos dado ese valor histórico poco le hemos dado ese valor cultural y esta es una zona como bien lo dijiste no se ve que quedaban 140 productores de flores un buen buen número todavía que podíamos reforzar nadie sabe que la flor de San Paso y Chien sale este mayor productor es de las flores esa zona bueno nosotros sabemos algunos no todos y eso hay que promoverlo al exterior yo creo que lejos de turnarlo deberíamos de aprobar en este momento se turnará Hacienda para que se asignara un monto anual para poder fortalecer ese evento que pudiera ser un magno evento que podría traer turismo San Gaspar tiene su plaza bastante grandecita tiene un foro que si pudiera nada más con una ligera pintadita y un buen grupo folclórico un grupo de danza que pudiera ese día darle realza a ese evento pudiéramos atraer turismo yo creo que es interesante darle todo el apoyo puesto que año con año vemos que ponen tres toldos es más lo que pone el ayuntamiento no les dan difusión y yo creo que debíamos de hacer algo por ellos hoy en las redes veo que se convoca el día de muertos en Tonalá pero veo que el lugar más importante no se le ha dado ese espacio que requiere lejos de hacerlos en la plaza debíamos de hacerlos ahí porque todavía existe todavía en años pasados veíamos habitantes con vestimentas indígenas ahí me tocó verlo hace tres años todavía gente que va por sus flores y yo creo que deberíamos aportar algo el día de hoy muchas gracias en cuanto gracias creo que es importante como defendiendo y protegiendo las costumbres que todavía tenemos a mucho orgullo los tonaltecas podríamos cambiar la propuesta que hace el regidor castellano junto con el regidor marques mandarlo a la comisión de hacienda para que se analice el monto que lo vaya también la comisión de cultura para poder presupuestar un festival cultural de la flor palabras menos para poder conservar esa tradición y poder hacerlo que tenga una mayor derrama económica y una mayor que atraya más visitantes no nada más del tonalá sino de la propia zona metropolitana de Guadalajara entonces si lo tienen a ver les podremos mandando la propuesta a la comisión de hacienda para que lo proyecte y lo considere en el presupuesto que estaremos dotando en algunas semanas de cultura claro que sí sería la comisión de cultura y la comisión de turismo y hacienda consideramos que hay las tres comisiones hay que hacer dos casos más yo creo presidente porque luego nos subimos todas las comisiones y luego los empantanamos y nos salen ahí traemos varios reglamentos que he propuesto y que no han salido de las comisiones y es lamentable que se esfuercen los equipos en estar trabajando en esos temas para que se queden en las congeladoras entonces pedirle de favor presidente claro que a través de los conductos y también a los compañeros regidores que podamos darle seriedad porque después caducan hay términos para poder presentar los dictámenes y que nada vale el trabajo que hacen los compañeros que también trajan para el agitamiento y nos hacen un favor de prestar los servicios con nosotros con esos comentarios la comisión responsable de dictaminar y aprobar es la comisión de hacienda de manera conjunta cultura y turismo pero la responsable de la comisión de hacienda de presupuestarlo para el siguiente año y presentarlo en este momento para su análisis la producción que tuvieron fue vendida en la totalidad o quedó cuál fue el resultado de la feria va muy lenta por falta de difusión aquí la propuesta es que nos apoyemos de comunicación social y que les apoyemos a los productores a hacer la difusión de que ellos tienen la flor en este momento que ellos son quienes la están comerciando quienes están ofreciendo la flor para quienes la van a comercializar y que bueno nos solidaricemos todos con el tema los apoyemos para que ellos tengan la mayor cantidad de venta posible de su producción si no es que la totalidad estamos a dos días y creo que en estos momentos pues está muy es muy necesaria para todos los artes muertos y todas las hostilidades que tenemos si regidor para aportar algo más en años pasados yo no puedo decir regidora que el 80% de la flor se va directamente a mezquitar y no le damos la oportunidad a los habitantes que compren ese producto barato si usted va a mezquitar o va aquí al mercado X le van a dar el ramo de flores 20, 30, 40 pesos cuando aquí nuestros amigos que viven aquí que son los productores pues van andando a 7, 8 pesos 10 pesos yo creo que hay que hacerles ganar más a ellos hay que darles perdón no es una gente es una gente es una gente pero si yo le puedo decir que se va a ahorrar más comprándoselo a ellos que comprándolos a mezquitán o comprándolos a fiel de aparte si y si les diéramos un espacio aquí en la plaza en cabecera con unos buenos toldos que te llamo muchísimas flores ¿no? y no se quedarán con la flor de obispo si usted en 10 días va a haber mucha flor todavía que no se alcanzó a vender y es bien yo creo que si lo promovemos y en estos días queremos hacerlo en estos días para terminar perdón en todos los si se termina la flor si se termina si si necesitamos promoverlos si necesitamos apoyarlos si necesitamos fortalecer esta feria creo que nos corresponde a todos respaldarla en eso yo estoy de acuerdo ¿sí? este la próxima feria o festival que se tenga pues estructurarlo y protegerlo como muchos eventos culturales ¿sí? eso también se los expongo porque tendríamos que revisar y dentro del programa de actividades culturales y bueno acaba de pasar uno y no estábamos casi es un evento muy bonito digno de presumir a nivel nacional ya que se hicieron seis seis altares de muy buen nivel yo siento que sí es importante difundirlo porque yo vi nada más gente local no vi gente de otros estados o de otros municipios puramente local puramente local no sé si sea viable que su equipo de comunicación social haga un un pequeño pancleto que usted reproduzca en sus redes y nosotros también hacer la la reproducción de esta información para que en estos dos días pues por lo menos la gente de la zona metropolitana de Guadalajara y a lo mejor algunos municipios cercanos tengan conocimiento de esta feria pero yo me iba hasta allá inclusive a darles una especie de ubicación que ofrecer o algo porque si bien es cierto los tonatecas o la gente que estamos involucradas con el tema pues sabemos dónde está y cómo llegar pero la gente de la zona metropolitana a lo mejor escuchó el nombre pero desconoce cómo llegar o cómo accesar y muchas veces es por eso que pues no hay más que ciudadanos o vecinos de la localidad no hay de otros municipios o de otras entidades podría ser yo creo que dándole más información a la gente a la gente en general a los ciudadanos de esta zona metropolitana podríamos de verdad fortalecer en esta feria el evento y si sumarnos todos a que la feria tenga mayor difusión y que tenga mayor real como lo pide el regidor Castellín con todo con todo gusto le pido a la dirección de comunicación social y redes que se pongan a trabajar en este momento para empezar a difundir a partir de esta noche regidor Mendoza yo creo un tipo global y tenemos que ver con todas las tradiciones hay muchos rubros muchos apartados sin embargo yo creo que lo que tenemos que hacer es estructurar de manera correcta San Gaspar es un conflicto de realidad entre cuestiones de vías normales es un caos no quiero saber que se concentre muchísima gente ahí yo creo que sería cuestión además de que me parece correcto ir organizando y organizando primero un punto un terreno que hay mucho en San Gaspar en esa zona de geográfica y segundo estructurar con el fuente de muchas cosas porque se requieren de sanitario se requieren de la pública se requieren de muchos temas entonces yo creo que es un tema muy duro y como ese mucho más pero yo creo que la verdad es concentrar así de mucha gente en San Gaspar es un caos es un conflicto tendremos que ver y organizarnos sin echar en saco roto a la propuesta que está haciendo que me parece la más correcta muchas gracias con los comentarios válidos de todos y cada uno de los regidores los que estén a favor de la propuesta a favor de manifestarlo levantando su mano señor presidente gracias el punto es aprobado por unidad de los presentes continúe un gusto un gusto señor presidente y considerando se aportan los asuntos perdón a este respecto algo de su conocimiento que tengo un asunto vario que presentar es mi informe de la Secretaría General y este respecto algo de su conocimiento que ya se ha entregado la totalidad a los integrantes del pleno conjuntamente con la relación de acuerdos para efectos que estén debidamente enterados de los trabajos que se realizan en la Secretaría General y Carlin señalando deseado puntual seguimiento a los presentes presentados por el pleno muchas gracias los que estén a favor del informe trimestral de la Secretaría General de este ayuntamiento a favor de manifestarlo levantando su mano señor presidente le informe el punto se ha aprobado por unidad y continuando ok gracias bueno esta es una invitación aquí a todos mis compañeros del Clavindo la sesión pasada sobrevive un turno a comisión en donde solicitamos un espacio para la escuela que se les brindará atención a los niños que tienen down y la invitación es para que nos acompañen el día de mañana en la calle de Rayón aquí tengo la ubicación para que nos acompañen para que conozcan de los trabajos de esta asociación civil para que tengan el pleno conocimiento de cuál es el objetivo y cómo están trabajando los de la asociación en beneficio de los niños que tienen alguna discapacidad que tienen síndrome de Down o que tienen alguna atención especial que se les tenga que brindar así es de que están todos invitados mañana a las 11 de la mañana es en la colonia Altamira y les enviaré la ubicación vía whatsapp a todos y cada uno de ellos porque no ha descargado aquí el teléfono así es de que se les envió whatsapp a las 11 de la mañana ahí los esperamos van a estar los padres de familia y quienes necesitan de la atención y también quienes nos están pidiendo el espacio muchísimas gracias gracias señora regidora así mismo señor presidente le informo que se ha sido votado el punto de asuntos varios por lo que pasaríamos al siguiente punto del orden del día siendo el señalamiento del día y hora de la próxima sesión de ayuntamiento para dar cumplimiento el octavo y último punto de establección orden del día se les estará citando con tiempo y forma a los integrantes de este pleno para celebrar la siguiente sesión ordinaria de ayuntamiento y con lo anterior damos por concluida la presente sesión ordinaria de ayuntamiento siendo las 7 de la noche con 5 minutos de hoy martes 31 de octubre del 2017 muchas gracias buenas noches gracias